Realmente estamos muy contentos con esto porque para poder resolver el tratamiento de la basura en San Martín de los Andes pasamos por muchos procesos. Hoy estamos prácticamente casi al final de este proceso que va a erradicar definitivamente la basura de San Martín de los Andes. Es un paso muy importante haber logrado con la provincia integrar el vertedero regional. Teníamos una instancia que resolver que era la planta de transferencia que también ya se resolvió y ya se aprobó en el Consejo Deliberante el llamado a licitación. Este proceso va a llevar alrededor de un mes el llamado a licitación y luego entre la selección y la presentación de documentación dos o tres meses más pero realmente estamos muy conformes y satisfechos de haber resuelto esta situación y que por lo menos la transición que estamos viviendo ahora con el intendente electo deja resuelto este problema porque después lo otro que viene que seguramente le va a tocar a él participar en la apertura de sobres y todo eso ya tiene resuelto el tema del tratamiento de la basura en la disposición final, en la transferencia y en la recolección. Este último apoyo que nos dio el ejército y al cual agradecemos siempre también fue un acuerdo que ya no lo hizo con el municipio sino con la provincia por segunda vez nos apoyó en ese sentido pero es cierto que llevó un proceso largo esto la satisfacción de haber logrado cerrar este tema porque fue un tema que de alta preocupación todo el tiempo y que por supuesto afectaba en algunos lugares a los vecinos así que es más que satisfactoria esta noticia cerrar la gestión habiendo cumplimentado con todas las dificultades que hubieron pero finalmente habiendo cumplido con dejar resuelto el tema de la basura para mí es un gran logro y agradezco a todos los sectores que han intervenido a la provincia fundamentalmente, al ejército, a las personas que han trabajado en esto a los concejales, en fin, pasamos por muchas instancias pero es una gran satisfacción decir que hoy está resuelto este problema en primer lugar al inicio de la gestión que no teníamos un parque automotor en condiciones optamos por comprar camionetas y que esto nos fue ayudando muchísimo pero después logramos también la compra de nuevos camiones logramos comprar un camión volquetero también la provincia nos ayudó con distintos equipos como es el camión para el trabajo con las ramas que tiene una grúa incluida o sea, sí, se fueron logrando cosas que contribuyen y son necesarias para poder dar un mejor tratamiento a la basura a las ramas, al material blanco que llamamos que es todo lo que vendría a ser la parte de chatarrería pero también eso va quedando ordenado y ciertamente hemos puesto mucha energía en esto porque tuvimos un inicio complicado con este tema no voy a volver a Junín pero realmente tuvimos un inicio complicado y fue complicado también el tema de poder lograr un lugar ahora se verá también con la planta de transferencia cuál va a ser el lugar apropiado San Martín de los Andes por su infraestructura por sus características tiene estos inconvenientes más los requisitos que hay que respetar para poder poner una planta de transferencia pero todo esto va a ser posible y gracias a Dios San Martín de los Andes va a tener una cobertura importante con respecto a esto porque también no sabemos cómo se va a dar la licitación a lo mejor se da por partes a lo mejor hay alguien que dispone del terreno alguien que quiere hacerse cargo del reciclado alguien que quiere ver el tema del compostaje es muy amplio, muy novedosa y esto quedó de manifiesto en el diálogo competitivo que se hizo oportunamente para llevar a cabo este proceso de licitación así que creemos que hemos aportado con muchas gestiones y recursos poder llegar a este logro es muy importante instalar la concientización y la importancia que reviste separar la basura en origen ya mucha gente nos lo va contando algunas veces mandan algún videito de cómo lo están haciendo y esto, sí, es un tema que hay que abordarlo que lleva mucho tiempo de hecho, quizás no sea significativo en términos numéricos pero cuando nosotros asumimos teníamos un reciclado del 2% hoy tenemos una cantidad importante que yo creo que supera el 15% o sea, realmente fue un logro esto pero no alcanza todavía no alcanza y es muy importante que todos los vecinos se apropien de este mecanismo de separar porque esto va a llevar también a que ahorremos o sea, cuando uno en la casa yo lo digo por experiencia separa la basura la basura que va al tacho al canasto de la basura es muy poca va mucho más al canasto de reciclaje y otra parte que sirve para el compostaje que en el caso mío yo también lo hago o sea, de toda la basura que se produce en un hogar es muy poco lo que iría a licura en este caso así que también esto es muy importante y además contribuye el poder separar con el cuidado del medio ambiente y también forma parte de las políticas que estamos definiendo referente al cambio climático que van a tener una rutina y el pecado que va a tener una Freeman que va a tener una buena y la buena